Nació en Fresnillo, Zacatecas, una tierra de mineros, eran los años sesenta en un poblado de plateros. Creció en el campo y la siembra comenzó desde abajo, aprendió de la tierra el esfuerzo y el trabajo. Ricardo dejó el campo con el anhelo ferviente de estudiar y prepararse para ayudar a su gente. Y los años pasaron, más no borró de su mente su maleta de sueños por un país diferente. Licenciado en Derecho, con maestría y doctorado, sus valores familiares los lleva siempre a su lado. Fue tres veces diputado y tres veces senador, muy joven con experiencia, también fue gobernador. Ricardo dejó el campo con el anhelo ferviente de estudiar y prepararse para ayudar a su gente. Y los años pasaron, más no borró de su mente su maleta de sueños por un país diferente. Vamos Ricardo, sigue de frente, que camino nos resta. Si Morena no aprovecha, nos puedes dar la sorpresa. Vamos Ricardo, sigue de frente, que camino nos resta. Con tu esfuerzo y experiencia nos puedes dar la presidencia.